Diputados de Nicaragua ante el Parlamento Centroamericano recibieron sus acreditaciones del Consejo Supremo Electoral para ejercer en el cargo político regional. Se llevó a cabo, Marco, el sábado 15 de enero en el Salón Rubén Darío de la Asamblea Nacional. Los magistrados del Consejo Supremo Electoral llegaron a juramentarnos a todos los propietarios y suplentes. El Partido Liberal Constitucionalista sacó dos diputados, o sea, Socorro Reyes y este servidor, y Luden Rosales y Michel Delgadillo. Hay que recordar que la bancada del Parlamento Centroamericano es una sola bancada, o sea, una bancada nacional en donde representamos obviamente a Nicaragua. Y el objetivo de esto es levantar en alto la bandera azul y blanco y, por supuesto, buscar esa unidad centroamericana que siempre se ha buscado porque es necesario, o sea, levantar en alto a Centroamérica y que ningún país del mundo, por potencia económica, armamentista, tecnológica que se considere, o de la naturaleza que sea, tienen que ver a Centroamérica como el patio trasero de su casa. Entonces, esperamos nosotros dar lo mejor. Es un compromiso que tenemos con la institución del PLC que nos propuso, que nos llevó en la boleta, con las personas que nos dieron el voto y considero que vamos a hacer un buen trabajo. López explica que aunque hay diputados electos de varias ideologías políticas, en el Parlamento Centroamericano se trabaja como una sola bancada de nación. Ayer se ratificó al presidente, el honorario diputado Guillermo Daniel Ortega Reyes. La presidencia del Parlamento Centroamericano es rotativa. Este año le toca a Nicaragua y se eligió al diputado Daniel Ortega Reyes. Y es una bancada que todas las propuestas y todas las reformas que se vayan a hacer, las solicitudes, primero se discuten entre nosotros y posteriormente se presentan ante las otras bancadas. Hasta el momento todo ha sido virtual porque se nos comentaba que en Guatemala todavía está, como en el mundo, está lo del COVID-19 y tenemos que evitar. Ahora, ¿cuántos diputados de Nicaragua están representando al país ante el Parlamento Centroamericano? Son 20 diputados propietarios, obviamente con su respectivo suplente. Marcos Medina, Noticias 12.